Soy Javi, tengo 32 años, tengo hipertensión y hígado graso. Tengo sobrepeso desde la infancia. Yo recuerdo desde el colegio que yo ya estaba ya con bastante peso, entre los 64 kilos con 5 o 6 años. Y ya con 10 estaría ya por los 100 más o menos. Yo antes estaba en el ejército, me he tirado hasta 9 años y medio y la verdad es que ya no estoy igual que antes, ya me ha perjudicado físico al 100%. Sí, a mí la obesidad me ha perjudicado tanto en el trabajo como en la economía porque he llegado hasta a endeudarme, con tal vez salía a comer por ahí. Sí. Javi, venga, bájate para abajo y nos damos una vuertecita, ¿qué? Vale, venga, voy para abajo, no tardo. Para, por ejemplo, subir y bajar mi escalera de mi bloque, pues se está convirtiendo en un infierno. Hombre, ¿qué haces? 20 minutos para bajar de un segundo. Es que... Venga, anda, vamos, anda. ¿Qué te parece si después vamos un ratito al gimnasio, tío? Vale. Vamos ahí, si es que... Que tu amiga la cinta te está esperando allí, a un ritmo de 3x3, así, pues... Tengo que... ¡Qué grito! Tú sabes que yo la aguanto, pero si después me la como. Así que, vamos, me ponen una mue y un plato de comida, la mue... En el tema de las relaciones con las chicas, pues yo ya he llegado hasta a pensar de que me gusta más la comida que las mujeres, porque es que estoy obsesionado con la comida. Que entrar en el abaco...